de la cocina, de la calle, de la esquina, en la ciudad de Oaxaca. Vamos a empezar con una salsa de chiles secos, de chile pasilla y chile de árbol. No lleva tomate, solo eso, ajo, cebolla y un vinagre de piña delicioso. Quito. Aquí no necesito que le quitemos las semillas. Aquí vamos con todo y las semillas de los chiles. Entonces, un trozo de cebolla y un diente de ajo grande. Si no tienen grande, dos o tres de tamaño más pequeño. Vamos al agua. Vamos a cocinar por unos 7 o 8 minutos, a que se suavicen nuestros chiles para poder preparar la salsa. Es hora de checar nuestros chiles, a ver cómo van. Ya están en su punto. Hago fuego y vamos a licuar. Agregamos el vinagre. Agregamos el vinagre. ¿Listos? damos punto de sal, no le hemos puesto sal a este momento, si bien recuerdan el sabor ahí está de acidez también, perfecto, reservamos y es momento de preparar ahora nuestro guacamole líquido, a diferencia del guacamole machacado que es obvio la misma pulpa o solo la pulpa del aguacate, si acaso cebolla, cilantro, sal, etc, este lo quiero para saltear, entonces lo necesito un poco más líquido, vamos a usar un aguacate, mientras más maduro su aguacate mucho mejor, necesito ahora cilantro, así, 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 y 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 miren nada más, esta es la consistencia, esta es la textura que necesito. Cortificamos punto de sal. Un poco más. Y ya es como queda nuestro guacamoleñas. Excelente, ahora vamos a checar nuestro cerdo, vamos a cocinar nuestra cabeza de cerdo, y esto es el siguiente paso de esta receta deliciosa. Para esto, tengo agua caliente aquí, como pueden ver, y ¿qué voy a necesitar? Necesito sal, otra vez. Tenemos que poner o hervir suficiente agua, es decir, si nuestra cabeza de cerdo pesa 2 kilos, tenemos que poner 6 litros de agua, es decir, 3 a 1, porque quiero que se cocine con el mismo líquido todo el tiempo. De esta manera mantenemos el sabor genuino y el caldo es una concentración increíble también de sabor que se puede usar para alguna otra cosa, ¿no? Para alguna sopa, etc. Entonces, corto mi sobolla a la mitad. Tengo mis pimientas, también acá, tengo tomillo, tengo hojas de laurel, pero pueden usar orégano también si quieren, hoja de aguacate también, ajo. Y listo con mi ajo. Y ahora, ¿qué? Me falta mi marranito. Voy por la cabeza de mi marrano. Muy bien. Cocinamos esta cabeza de marrano por lo menos 2 horas y media, 3 horas, o hasta que quede completamente suave, que la carne se desprenda del hueso. Veamos ahora cómo va mi cerdito. Veamos, veamos. Uy, ya. Deshaciéndose. Perfecto. Vamos por un bol. Y nada más. ¿Vieron? Se está deshaciendo. Quedó perfecta. Excelente. Es lo que necesito. Voy ahora a retirar mi olla hacia acá. Y voy a darle un segundo proceso de cocción a mi carne. Ahora voy a hacer un sofrito. Más bien voy a freírla con un poco de cebolla, con ajo. Después de picarla. Miren esto. Deshaciéndose. Así. No tan picada, ¿no? La quiero troceadita, tal cual. Excelente. Bueno, mi sartén está caliente. Voy a usar un poquito de aceite. Tengo cebolla picada. Tengo ajo picado. Queremos que caramelice se transparente la cebolla. El ajo empiece a dorarse ligeramente. Y será momento para agregar mi carne. Perfecto. Mi ajo está listo. Porque ya huele a ajo dorado. Vamos a agregar la carne. Cocinamos unos 5 o 7 minutos. Que la carne se empiece a caramelizar. Que se impregne, obviamente, del sabor del ajo a la cebolla. Y estaremos listos para emplatar. Excelente. Creo que está listo. No creo. Está lista ya. Vamos a apagar nuestro fuego. Vamos a... No se imaginan a lo que huele esto. Bueno. Es espectacular. Estamos ya con nuestras preparaciones para nuestra tostada. Tenemos ya una tostada de maíz nativo. Tal cual. La hemos frito ya en aceite caliente con un poquito de sal al final. Y tengo aquí una pasta de frijol. Frijol negro. Que como saben, lo hemos hecho de frito. Con un poco de cebolla. Con manteca. Hoja de aguacate. El frijol ahí cocinado en su propio caldo. Y luego licuado. Y hacemos un proceso de sofrito. Esta es la base que voy a ocupar para mi tostada. Y lo primero que voy a hacer es... El frijol. Importante mencionar que cuando servimos una tostada, Queremos obviamente que salga crujiente, ¿no? Al momento de que la comamos. Entonces, es en el momento de consumirla. En ese momento la estamos emplatando. Vamos ahora. Miren nada más el juego de colores que tenemos aquí. Y ahora estoy poniendo nuestra salsa roja de chiles secos que preparamos anteriormente. Y listo. No necesitamos más. Este tipo de antojos, este tipo de tostadas son alimentos propios de cantina. Las cantinas en México, como saben. Yo pido una chela, pido un mezcal, pido un tequila y me traen botana. Me traen comida. Entonces, una tostada de este tipo, con esta preparación, es una botana ideal para seguir, ¿qué? Para seguir la fiesta. Música Música Vamos a platicarles qué es lo que tenemos hoy, qué hemos cocinado el día de hoy.